Tres personas murieron en otro incidente que involucra otro navío volcado. Y está en marcha un operativo de rescate en la costa de la isla griega de Rodas, en el que están participando barcos privados y también de la Guardia Costera Griega. Por ahora se sabe que 83 personas estaban a bordo, de las que 57 han sido rescatadas. Solamente se tiene conocimiento de tres personas fallecidas.